Música Quisiera aprovechar este importante evento para expresar nuestro pesar y nuestras condolencias por la pérdida de vidas en el país. Enviamos nuestro acompañamiento de dolor a la comunidad católica de la que soy parte, por el cobarde asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, conocido como el Padre Gallo y César Joaquín Mora Salazar. Tragedia que sucedió al interior del templo, en una comunidad, en un municipio, Cerokawi, Chihuahua. Exigimos del gobierno del Estado y de las fiscalías la urgente, rápida aclaración de estos cobardes asesinatos y de todos los que están ocurriendo en el país y la detención de los responsables que están, por cierto, en este caso, plenamente identificados. Es una tristeza que estemos en esta vorágine de violencia en el país, que no haya sido detenida y que continuemos, después de varias décadas, de avanzar el crimen organizado en territorios completos de nuestro país. Es momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Lo digo con todo respeto y con toda seriedad. Y creo que es el momento de abordarlo sin tabús, sin ideologías, sin intereses partidistas y sin actitudes egoístas. Es un momento de reflexión para el país. Nuestras condolencias a todas sus familias, a las familias de los mexicanos y mexicanas que han perdido la vida. Saludos y buenos días a todos. Saludos y buenos días a todos.